Mi nombre es Julián Pereira, soy supervisor del área comercial de Pagoyot y quiero informar a todo el mundo que tenemos un nuevo sistema de financiación de Pagoyot para que todo el mundo pueda llegar a ser acreedor de un nuevo cero kilómetro. La idea de este nuevo sistema de financiación es que la gente pueda aprovechar los beneficios que Pagoyot en este momento está ofreciendo, como en el caso que tiene 45% de descuento en los gastos de la financiación, es decir, de una cuota que rondaba los 12.200 pesos hoy por hoy vamos a estar hablando de una cuota de 7.000 pesos por cualquier vehículo cero kilómetro. Lo importante de esto es que la cuota va a ser fija y en pesos por contrato, o sea, distinto a lo que era un plan de ahorro convencional, que la cuota era variable, que normalmente variaba todos los meses y a la gente se le hacía prácticamente inalcanzable poder abonar una cuota mensual, hoy por hoy Pagoyot ofrece 7.000 pesos fijos por mes y la excelente oportunidad de poder retirar la unidad cero kilómetro a partir de la cuota número 2 de manera asegurada, es decir, cualquier persona que ingrese al sistema de financiación y tenga la cuota 2 Pagá puede pedir directamente la unidad para poder retirarla, es decir, sistema de financiación con tasa 0%, con cuotas fijas, con el 45% de la cuota normal de la cuota y con entrega asegurada a partir de la cuota número 2. Si ustedes tienen hoy por hoy un vehículo usado, pueden entregarlo como parte de pago sin importar la marca ni el modelo, siempre y cuando esté en funcionamiento. Pueden entregarlo a partir de la cuota número 2 con un sistema revolucionario de Pagoyot que es el sistema llave contra llave, es decir, ustedes van a entregar su unidad usada y van a retirar su peor 0 kilómetro. Para toda la gente que se comunique al número que figura en pantalla al 0353-154-08-3333 para los primeros 5 llamados van a tener un beneficio adicional. Si ustedes son usuarios de tarjeta de crédito naranja o visa o están adheridos a una cuenta bancaria, por ejemplo, una caja de ahorro o una cuenta corriente van a tener el beneficio de no abonar suscripción, es decir, los costos de generación de contrato van a ser 0 pesos. Y en el caso, para toda la gente y para los primeros 5 llamados que se comuniquen a este número van a tener la primer cuota del auto de regalo, es decir, van a arrancar con la segunda cuota del auto de acá a 45 días. Así que gente, por favor, les pido que se comuniquen, que vacúen cualquier tipo de consulta que estamos para eso, al número que figura en pantalla 0353-154-08-3333 para no perderse los excelentes beneficios que posee Peullo para ustedes. Desde ya, muchísimas gracias y bienvenidos a todos a esta gran familia Peullo.